¡Suscríbete al canal! Gracias, sin embargo yo les tengo un mensaje muy especial, miren aquí, yo estoy en compañía de una cerdita muy especial, su nombre es Daisy y hay otra cerdita que está aquí también que se llama Stacy, ellas son hermanitas y ellas han sido adoptadas y no van a ser parte de lo que será el menú, ni del Thanksgiving ni de la noche buena. Fíjense que linda, que pacífica es Daisy, muchas personas creen que los cerdos son animales únicamente destinados para ser comidos, sin embargo déjenme decirles que los cerdos son animales extremadamente inteligentes, que los cerdos son animales sensibles, que sufren tanto como usted, que padecen, que tienen miedo, entonces en vez de usted asesinar a un animal, adóptelo, hágalo parte de su familia, tráigalo a su hogar si usted tiene el espacio, si usted tiene el tiempo y sobre todo si usted tiene el deseo. En estas festividades señores, opten por la no violencia, opten por celebrar de una manera pacífica, de una manera amistosa, celebrando la vida, celebrando lo que son los recursos naturales, los animales, miren que lindo, Stacy está aquí en mis piernas desde hace más de una hora y le encanta que le den cariño, le encanta que le acaricen, a Stacy le hemos estado alimentando con un biberón, miren que lindo este adorno que le hemos puesto aquí en la cabeza, inclusive le colocamos un collar de perlas muy lindo, pudimos pintarle las uñas y le hicimos un vestido con un tutú y todo esto Stacy está más que feliz como ustedes la pueden ver, súper linda, súper cariñosa, señores no hay motivo para la violencia, así que ya ustedes saben, esta es la recomendación de esta semana, cuando usted vea que estén por ahí vendiendo un cerdo o que lo estén regalando o que a usted le ofrezcan un cerdo en estas festividades, diga si pero tráigamelo vivo y usted lo adopta, si usted no lo puede tener en su hogar, usted se lo regala a otra persona, usted lo lleva a una granja, hay de hecho santuarios en donde los animales se les permite vivir durante toda la vida sin lastimarlos, así que ya ustedes saben Stacy y Daisy porque han sido dos, en este caso Daisy ha sido salvada, Daisy no va a ser asesinada y eso nos llena de muchísima satisfacción, así que disfruten de manera sana, dígale no a la violencia y opte por una alimentación sana, libre de carnes. Gracias por ver el video.